hola buenas tardes como estáis llegamos un pelín tarde pero bueno vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible tenemos un arroz caldoso de marisco muy bueno un poco de sacar arroz y llego tarde a todos lados en fin bueno para hacer un buen arroz caldoso para hacer un buen arroz en definitiva necesitamos tres cosas un buen caldo que hemos hecho con las cascadas de la camba tenemos aquí las cascadas de la camba un tomate una cebolla una zanahoria y lo hemos hervido lo hemos tostado primero y después la hemos hervido y tenemos un caldo lo segundo un buen sofrito para hacer el sofrito vamos a utilizar tres tomates una ñora media cebollita un cuarto de pimiento rojo y cinco dientes de ajo con su piel vale vamos a sofreírlo bien y lo vamos a triturar y ese va a ser nuestro sofrito y lo tercero al tener un buen punto de arroz sólo vamos a utilizar arroz tumba y tenemos que darle pues una buena cocción que eso no se nos pase ni que no se nos quede duro para más facilidad pues de cada tipo de arroz el tiempo de cocción que tiene detrás este por ejemplo aquí que pone yo lo sólo tengo unos 18 minutos tiempo de cocción entre 15 y 20 minutos aproximadamente pues ya lo sabemos para el marisco que vamos a acompañar el pescado va a ser unas almejitas congeladas calamares poquito de rejo y carne de mejillón y unos campones buenísimos entonces ya iremos casi al final vamos a empezar con el sofrito que queremos que se cocine bien y se haga y yo lo que vamos a hacer vamos a encender el fuego y vamos a añadirle aceite y los ajos sin pelar vale y la ñora los ajos sin pelar y la ñora un chorroncito bueno de aceite vamos a encender ¿dónde está la gente o qué? sí, está aquí vale y vamos a dejar que se vaya dorando poco a poco lo vamos a añadir a fuego así a fuego poquito a poco hombre en realidad para estar muy sofrito lo tendríamos que dejar cocinando por 40 minutos ahora lo mejor pero yo lo voy a hacer lo voy a tapar un poquito le voy a dar un poquito más de caña para que se hagan enterado ingredientes vale y ahora voy a cortarle el pimiento rojo muy muy pequeñito vale bueno y ahora voy a cortar un poquito un poquito de viento rojo muy finito bueno y ahora voy a cortar todo el pimiento rojo muy rico Ahí va. Finito, finito. Y lo vamos a añadir al bajito, porque se están tostando. A bajar el fuego. Ahí va. Y ahora vamos a añadir el tomate, también muy bien picadito. Y ese truquito es para que no se mueva la tabla, ¿no? Sí. Saluda a la gente, Javi, que es conectada. Hola chicos, bienvenido a otro día más. ¿Mañana qué tenemos de comer? Mañana harán croquetas. Tengo que hacerlas esta tarde la masa. Y mañana las haré con vosotros y vamos a tener croquetas para todo el año. Croquetas para celíacos. Está aquí tu tío. Como en cena. Dedicada a mi primo Jaime. Vamos a intentar hacerlas. Nunca las he hecho, pero yo creo que va a salir bien. Ya has visto la estrategia a seguir. Vamos a hacerlas de jamón serrado. Vamos a picar bien el tomatito. No lo vamos a pelar ni nada, puesto que después lo vamos a triturar. ¿El tomate? Sí. Vamos a triturar todas. Casi no ve. Manolo ya también está por aquí. Vale, vale. Voy, voy, voy. ¿Qué? Que me estás llamando. Puedes entrar, chocos. Venga. Que ya empieza a goler bien y claro. Tres tomatitos, ¿vale? Tres, vale. Vamos a picar bien picaditos. Si está maduro mejor. Esto está intermedio. Dice tu tío que le da la risilla cuando le dices que es para él a tu primo Jaime. Tejero. Ahí va. Vamos a ir añadándoselo aquí al tomatito. Está durando bien. Y la cebollita también se la vamos a incorporar bien picadita. Y la cebollita también se la vamos a incorporar bien picadita. Vamos a incorporar un poquito de pimentón. A ver en el cajón de arriba. Dice Manolo, venga, que ya mismo se puede salir la semana que viene, ¿no? Pues ahora sí, ¿verdad? Sí, se puede salir una hora, creo. Vale, y tenemos aquí el sofrito que vamos a utilizar. Le voy a dar un poco de caña y lo voy a tapar un poquito para que se haga marcado. ¿Tú crees, Javi, que ahora la gente será muy deportista? A la que se puede salir una hora a hacer deporte. Hombre, si puedo salir a hacer deporte, yo lo voy a hacer. Y nunca ahí no he corrido en mi vida. Pero es que si no... No has corrido en tu vida y ahora vas a salir a correr, ¿no? Sí. Pues yo creo, como tú, mucha gente. Aunque sea un boquillo, aunque sea, ¿no? Que si no... Bueno, yo no he corrido, pero he hecho mucho deporte. He sido deportista. Bueno, vamos a utilizar... A ver... Cantidad. Nos vamos a utilizar... Lo de siempre. Para 3, 4 personas. 333... Ay, no le he hecho la cebolla todavía. Bueno, voy a echársela. La dejo aquí. Que no le guste la cebolla, pues que no le eche cebolla. No es una cosa... No es imprescindible. Sí, mira, tu tío confirma que a partir del 2 de mayo se puede salir a hacer deporte y pasear. Ay, mira, Tomate nos dice que pareja guapa, que lo mejor esté de la cuarentena, sin duda. Pues cojo la cebollita y la pico bien también. Igual que el tomate. Igual que el pimiento. Muy bien picadita. El Tommy dice que si existe la gente que no le guste la cebolla. Yo. Sí. Es que... Sí, sí existe. No, no doy bien falso, eh. Sabía por lo que decía, pero... Bueno, pero se la come, eh. Sí. No le echo mucha. Cruda sí me gusta, pero cocinada no. Como la vamos a triturar, a ella lo que no le gusta es la textura que tiene. Es verdad, el sabor sí me gusta. Un poco me huele esto ya al sofrito. Dice, Juan, que cuente la anécdota del arroz. Eh, la del arroz. Hicimos... En Humphrey vinieron... ¿Quién? Habían cargado un arroz con Bogavante. ¿Quién? No sé quién era, era... Unos clientes, ¿no? Sí, pero alguien conocido. Era alguien... Era diseñado, me parece. Un arroz con Bogavante y, bueno, el comandí, pues... Un arroz con Bogavante. Juece su... Su Bogavante, aparte, con sal, no sé qué. Juece las... ¿Cómo se llaman los cangrejillos estos? Las nécolas. Y dice, oh, qué rico. Hasta eso frita con ciencia. Uy, qué buena pinta tiene eso, no sé qué. Y cuando está... Echa el arroz, dice, pues yo le voy a echar... El agua de haber cocido los Bogavante y las nécoras. Que le dé saborcillo más eso, pues claro. Pero para cocer los Bogavante y las nécoras, lleva mucho asal. Utilizado mucho asal. Le echamos el caldo de las nécoles de Bogavante. Eso estaba más asalado. Estaba bueno, tenía mucho sabor y estaba buenísimo. Pero es que estaba muy asalado, claro. ¿Y se lo comieron? No, protestaron. Protestaron con razón. ¡Para detener! Ya no volvió a pasar. Mira, tu tío dice que a tu prima Elena tampoco le gusta la cebolla. Que somos raras, raras. Voy a contar el chistecillo mientras que se termina el chistecillo. Sí, Manolo te lo pedía por aquí. Ya, ya lo he hecho. Bueno, ya me di al arroz, como te fío. Voy a echar como para cuatro personas más o menos, ¿vale? Unos 300... Esto es un vaso de 333 mililitros. Dice Pandi, errores de principiante. Que no ha salido... Sí, a ver, muchísimas veces. ¿Por qué no coges una tijera? Es más fácil. Bueno, 333 hemos dicho, ¿no? Esto es un vaso de 333 mililitros que me voy a llenar a tope. Y le voy a echar cuatro vasos de esos de caldo, de fumé que he hecho con las cabezas de gambas. Le he echado un tomatito, una cebollita y una zanahoria. Lo he hervido y después lo he pasado por un chino. Más o menos he hecho un poquito más de un litro y medio, para que me sobrara caldo. Y hemos hecho el fumé, que vamos a utilizar para el caldito. Y ahora lo que vamos a hacer, va a ser triturar... Bueno... Oh, Choco, eso no se puede comer. Él lo va a intentar. Le voy a echar un poquito de vino. También, si es roncito, me gusta a mí. Le glase un poquito. No te comas el arroz. Que no está cocinado. Trabajas y cocines un poquito de sofrito. ¿Vale? Ahora, tenemos al arroz. Todo el marisco y esto se lo echaremos por orden. Le echaremos los calamares. Y al final ya le echaremos todo el resto de marisco que ya está cocinado. Ya solo para que se calienten las gambas que le den un golpe de calor. Bueno, tengo un chiste preparado un poquito malo. En tu línea, ¿no? En tu línea, ¿no? Sí, en tu línea. Y... Me voy a pasar a comprarlo. Esto es un hombre que se sienta en una terraza del bar. Y dice al cabalero, hola, buenos días, ¿tenéis menú? Y el cabalero le dice, sí. Tenemos tres primeros y tres segundos para elegir. Y coge el de la mesa, se levanta y se va y le dice al cabalero, le dice que en tres segundos no me decido. Ay, mira, ahora antes no la pillé, no se ha pedido todavía. Ah, vale, en tres segundos no me... En tres segundos no... No me da tiempo aquí. Vale, que no te había entendido. Lo vi. Tenemos aquí el sofrito. Que huele estupendamente. Mira, Manolo se ríe. Hoy no te ha puesto, madre mía, lo cual... Ah, pues no. Lo cual es que subió el nivel. Pero tu tío llora. Y Rubén también se ríe. No, ha puesto, madre mía, ya. Ya, ya, ya sí. No sé... No sé cómo tomármelo. Vamos a triturar esos fritos. ¿Pero cómo lo vas a triturar? La batidora. Ah, vale. Sí. O sea, que no me he encontrado trocitos de cebolla. No. Qué maravilla. Lo que voy a hacer, antes de triturarlo, es... Voy a cortarle un trocito de ñora, porque no se lo voy a echar todo. ¿La ñora toda no? No. Voy a echar un trocito nada más. Un trocito, a ver que se vea chiquitito. Vale. Y le voy a echar... Le voy a quitar las pieles del ajo y los de abajo. Y le voy a echar solo un diente del ajo, ¿vale? Para que no esté muy fuerte. Habías echado cinco, ¿no? Sí. De los cinco, solo uno. Le vamos a quitar la piedecita. Ajá. Cuidada de todo ese agua que queríamos. Y lo que vamos a hacer es un diente de ajo solo, ¿vale? Vale. Un diente de ajo, un trocito de ñora. Y el resto lo vamos a quitar. Si queramos hacer un sofrito más concentrado, lo podamos disolver por todo y lo trituramos. Lo que pasa es que solo lo vamos a poder echar un par de cucharadita al fondo. ¿Cómo? Porque sería muy fuerte. Es decir, sería muy concentrado. Entonces, en vez de echarle toda esta cantidad, le echaríamos solo una cucharadita o dos. Por la ñora y el ajo. Ah, vale. ¿La espátula? Sí. En lo blanco. Vale. Tu tío pregunta que la ñora qué es. La ñora es un pimiento seco. Un pimiento seco. Un pimiento seco. Un pimiento seco. A ver ahí. Sí. A ver aquí. Mira. Aquí queda una ñora y es como un pimentito seco. Vale. Vale. Sí. Y ahora ya vas a triturar, ¿no? A triturar, sí. Enchifarlo aquí mismo. Vale. Esto es la olla que vamos a utilizar para que no falte olla. Supongo que del Mercadona sí, es del Mercadona, ¿no? Sí. Donde has comprado la ñora, sí. Es que el corrector le ha puesto desde el Maradona. Sí. Tritulamos. Si vemos que hace falta un pelín de agua para que coja bien el triturado, se lo añadimos y luego se lo vamos a reducir en la olla. Mira. Le viene ahí también un poquito de sal. Ah, dice que es que tu padre, tu abuelo, el padre de tu tío lo decía así, que no sabes si te acordarás. Que tu padre al Mercadona le decía Maradona. Ah, vale. Pensaba que había sido el corrector. Cuando todavía no estaba tan... Que no era tan conocido, ¿no? Es que lo de, como dicen los abuelos a muchas cosas, da para, vamos, para escribir un libro. Eh, sí, María le ha puesto agua, ¿verdad? A la... Para que se tritura mejor. Sí, porque al triturar se queda un poquito, no... Sí. Vale, lo tengo ya triturado. Y ahora lo que voy a hacer es echarlo directamente a la olla. ¿Dónde vas a hacer el arroz, no? ¿Dónde voy a hacer el arroz? Que es esta olla tan pequeña que tenemos. Es que... Pues no he suciado otra olla. Sí. Y además esta olla va muy bien. Del tirón. Y vamos a dejar que hierva un poquito y le vamos a echar el arroz. ¿Vale? Eh, ¿cuánta agua? ¿Un chorroncito no la has echado? Un chorroncito no, es justo para que me coja bien esos fritos de la batida. Sí, si a lo mejor le echa poco y no se lo coge, pues un poquito más, ¿no? Claro. Simplemente ahora se la vamos a... El agua que se la vamos a añadir se la vamos a reducir ahora aquí. Vale. Mira, tu tía Tere también está por aquí. Ole, toda la familia. Y ya prácticamente lo tenemos, va a ser súper fácil y va a estar buenísimo. No tengo ninguna duda. Las albóndigas de allá están espectaculares. Uy, sí. Es que nunca decimos el día anterior que la albóndiga está buena, pero es que nos estamos poniendo moradas. Sí, estaban muy buenas las albóndigas, muy suaves, muy ricas. Mira, mira cómo huele. Ya huele sofrito, ¿vale? Oler, oler. Vamos a dejar que reduzca un poquito y ya le vamos a echar el arroz para que se dore. Se dore un poquito y ya le vamos a añadir el caldo. Voy a poner el caldo a que hierva también para que se lo añademos calentito. A ver, el caldo es que está aquí escondido. Mira, María dice que estaban muy ricas. Ahí entonces a mí le salieron ricas. Que da fe. Muy bien. Eso es. Y tu tía también está comiendo hoy. Albóndigas. ¿Albóndigas? Sí, yo entiendo que sí. Yo es que... Vale, vemos que esto ha reducido y empieza a quedar un poquito pegado. Un pelín. Pues ahora vamos a añadir el arrocito. Ahora el arrocito. Espera, que me aparto. El tirón. Recordamos, un vaso de 333 mililitros. Ajá. Exactamente. Del tirón. Eso sería cuatro personas, ¿no? Sí. Cuatro personas. Lo voy a tostar un poquito. Y los tropezones que nos vamos a encontrar va a ser nada más que la almeja con la cáscara y todo lo demás para adentro. Qué maravilla. Del tirón. A Elena y a mí nos gustaría. ¿Cuánto llaman de tiempo? Eh... 21 minutos. Perfecto. Pues ya le voy a echar la ropa y a dejar que cueza unos 12 minutos aproximadamente y ya le voy a echar el marisco. ¿Vale? ¿Pero qué tienes que hacer ahora? ¿Echar el caldo? El caldo. Vale. Lo voy a echar. A mí me voy a que me asusta. Rubén dice que cuatro personas que choco cuentan... ¿Qué choco? Pues... Choco... Algo comiera. Algo pillara. Algo pillara. Ahora se ha ido ya porque ha visto pocas posibilidades de que le demos algo, eh? A ti se ha aburrido. Vale. Darán un poquito de dorado. Que se empiece ya casi a pegar. Ese ya sería el punto, ¿no? Sí. Del tirón. Y ahora vamos a remover bien. Que se deshaga bien el arroz. Con el agua. Y que empiece a arbir. Y ya está. En verdad, ahora vamos a esperar diez minutitos que coja el bis y le vamos a ir empezando a añadir el marisco. ¿No te has preparado ningún chiste más? No, no tengo ningún chiste más. No. ¿Y los calamares? Los calamares ya se los vas a añadir ya. Y nos vamos a parar de mover. Los calamares también, si los quieres sofreír un poquito cuando vamos a echar el sofrito triturado, también los podemos echar más o menos. Claro, pero luego si lo quieres triturar lo tienes que separar. No, me refiero después de haberlo triturado. Ah, vale. Ah, vale, vale. Creo que va a ser más o menos lo mismo. Poder marcar un poquito. ¿Y qué come la gente de domingo? Tu tía ya nos ha dicho carbóndigas. ¿Y el resto de gente? La gente suele comer arroz. Tu tío pregunta si le has echado vino. Le he echado un poquito de vino al sofrito para que desglase un poquito. Cuando se me está quedando pegado un poquito le he echado un chorroncito que desglase. Mira, el cabra también está por aquí. Cabrao, por atención, por si lo tienes que hacer. Entonces Cabrao hoy también come arroz. Hoy come arroz. Rubén, chiste, va. Venga, va a dar chiste. Rubén, ¿va a contar un chiste? Pues entiendo que sí, ¿no? Vemos que ya está hirviendo. La vamos a tener unos 10 minutos antes de echar el marisco. Sí, mira, el chiste de Rubén. Venga. Dice, ¿sabes cómo se inventó el hilo de cobre? El hilo de cobre, no. A ver que me ponga la respuesta. A ver que me ponga la respuesta. Cabra dice que sí, que lo está haciendo contigo. Tengo la respuesta. ¿Sabes cómo se inventó el hilo de cobre? Fueron dos catalanes estirando una peseta. Madre mía, nos vamos a ganar amigos por todos lados. Mira, tu tío dice que a él le toca mañana que viene Elena, que hará risotto. Y después de preparar las croquetas. Muy buena, mi tío. Sí. Tengo este risotto ahí en mi casa. Bueno, vemos que está ya hirviendo. Espérate, voy a sumarme que se vea. Sí. Ya está cogiendo el horcillo, ¿vale? Vamos a tener unos 10-12 minutos hasta que el arroz casi esté, ¿vale? Casi esté. Y ya le vamos a echar el marisco. Mientras, pues... Pues que me mueva la vida. Voy a decirlo. ¿Habéis salido con los niños a la calle? Pues yo había visto ya una mujer con su niña. Cuando salió con Choco. Yo he recibido fotos de todo el mundo, padres, niños, los parques, todos juntos. Digo, madre mía. Sí. Mis primos los he visto que estaban preparados. Que ha subido el Kiki una foto a Instagram. Con ellos preparaditos con su mascarilla. Y toda su ilusión. Digo, míralo. ¿Dónde te hemos pintado? ¿Qué quieres? Me lo he pintado. 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 Dice tu tío que muy bien, Javi. Hazme publicidad que estoy disponible. Pues ya sabes, di cosas buenas. No voy a decir que vaya a ser malo. Bueno, recordamos lo que le vamos a echar ahora. ¿Vale? Venga. Cuando pase unos 12 minutitos, le vamos a añadir. Ajá. Los primeros le vamos a añadir los rasgos. Después le vamos a añadir las... Las almejas. Las almejas, los mejillones y la cambita. La cambita las voy a cortar por la mitad. Para que no sea la cucharada tan... Te encuentres el gambón. Que sea más sutil. Pues ya es que hace muchísimo tiempo que yo no como arroz caldoso. Pero muchísimo. A mí nunca me ha gustado tampoco el arroz caldoso. A mí siempre me ha gustado seco, la verdad, también. Siempre he preferido la paella. Yo también. Pero bueno... La semana que viene vamos a hacer un arroz con costra. Eso no lo he probado nunca. En mi vida. Fíjate. Tuve que preguntarle... Tuve que preguntarle... Tuve que preguntarle... ¿Y qué es un arroz con costra? Un arroz... Yo pensaba que se pega abajo. ¿O qué? No. Que se le echa una capa de huevo. De tortilla por encima. Yo no lo sabía. Y lo terminamos al horno. Mira, tu tío. Yo soy de paella. Yo también. El domingo que viene cocinaremos otra vez aquí. Porque si no, si quedáis cocinamos abajo y después... A mí se hace mejor tiempo. Hoy es que no ha apetecido tampoco mucho bajarnos abajo. Si no lo hubiéramos bajado abajo. Los domingos nos gusta comer en el patio. Pero hoy es un poco... Imposible. Ya. Lo vamos removiendo un poquito para que no se nos vaya pegando abajo. Rubén dice que nos enseñes a hacer el arroz de almerimar. Que esto va para largo. ¿Qué arroz hiciste? El arroz de almerimar. Pues yo creo que hice una paella. Como la de la paella mixta. Compramos... Fui con mi amigo Antonio. Que fuimos los cocineros. Y dice... Oiga, ¿qué queréis comer arroz? Pues fuimos al supermercado. Empezamos a coger cosas y se lo echamos... Todo. Pero que fue muy similar. Fue una paella mixta. No recuerdo, ¿no? Un arroz mixto. Hicimos... No sé. Nos comimos casi medio kilo de arroz entre cuatro. Madre mía. Qué bestias. Nos comimos una barbaridad. Yo no sé cómo comimos tanto. Dice tu tío que se hace mal tiempo aquí. Sí, ha estado lloviendo. Y está... Ahora está nublado. Está nublado ahí. Pero sí está... Y anoche llovió un montón. Y esta mañana pues estaba todo encharcado de haber llovido. Entonces hoy comer en el patio no era viable. Claro. Hombre, podemos cocinar porque tenemos porche pero... Sí, podemos comer allí dentro de... Sí. Pero bueno. ¿Pero para qué? Que Rubén dice que no. Que el arroz al que se refiere es el que comimos en el restaurante con pulpo. Ah, hicimos un arroz con pulpo. Pues... Pues sí. Será muy similar. Mira. Pues yo ese arroz lo haría. Haría un sofrito igual que el que he hecho hoy. Y en vez de hacer un arroz caldoso haría un arroz más seco. Le echaría menos caldo. Y más o menos le echaría estas cosas. Sería muy similar a estas cosas. Sí. Porque llevaba pulpito y eso. Vale. Marisquito y tal. Llevaba pollo. No me ha conocido si llevaba pollo. Que se acuerda Rubén que nos lo diga. Tienes el pelo súper largo. Te sale hasta flequillo del gorro. Te sale un flequillo. Sí, te sale un flequillo. Quiero apoyo porque quiero que me deje que le corte el pelo. Y no se deja. Si yo mismo voy a poder ir al peluquero. Pero bueno, tú déjame. Luego el peluquero te lo arregla. Déjame que te estropice la cabeza. Pero es que no va a quedar mal. Le pongo una olla así encima. Y me cortas así con la hill. Claro. Atanzón. Juan Dí dice que te rape. No. Juan Dí se ha rapado. Juan Dí se ha rapado. Hay mucha gente que se ha rapado. Déjame que te corte el pelo hombre. Si es que como tengo tan asimilado que me voy a quedar calvo. Pues no quiero haberme rapado todavía. Pues por eso. Déjame que te corte el pelo. ¿Cuánto tiempo llevamos de cociéndose el pelo? Eh... Cociéndose no lo sé. Llevamos ahora mismo 31 minutos. 31 minutos. 10 minutos. Vamos a esperar otros 3 minutillos más. Porque es que no quiero que el marisco se me pase. Es fundamental que el marisco no se pase. Ni que esté pasado. Ni eso. Solo lo voy a hervir unos 2 minutitos. No más. Incluso con el mismo calor casi que se podría hacer. Cuando el arroz ya casi te termina con el mismo calor. Le echas de un marisco. Se... Lo tapas. Si el marisco es fresco. Pasa que te hace el marisco congelado. Pues suelta más agua. Y lo voy a dejar que lleve un poquito. Para que se consuma también el agua. Rubén dice que cree que no llevaba... Pollo. Pollo que era pulpo y arroz, ¿no? Y eso. Y Manolo me anima a que te pele. Sí. Y tu tío dice que peor... Que a mí no te va a quedar. Y Juan dice, Ráfalo, no. ¿Cuánto tiempo de cocción, Javi? Del arroz le voy a dar 13 minutos. Hasta que le eche el marisco. Y después lo voy a dejar 5 minutos más hirviendo. ¿Con el marisco? Sí, con el marisco. 3-4 minutos más hirviendo. Y después lo voy a dejar reposar 5 minutos. Ese va a ser el proceso que voy a hacer. ¿En donde sería? ¿Has dicho? ¿13 minutos? 13 minutos hirviendo. Ajá. Con los calamares. Tal como está ahora, ¿no? Los calamares, el sofrito, el arroz y el caldo. 13 minutos. Sí. Luego echaríamos todo el marisco. Sí. Y serían... 3-4 minutos. 3-4 minutos más hirviendo. Y después lo taparía y ya lo tendríamos. Luego, ya tapado, lo dejarías... 5 minutos. 5 minutos. El reposo. Mira, Juan dice que lo pregunte por Instagram. Si te pelo o no. Y que vote la gente. Seguro que eso vota más la gente que la comida que quiere. Seguro. Que vota. Y Rubén dice, luego te mando fotos y si quieres que vote la gente en las stories. Sí, sí. Nos vas a hacer un fotomontágico o algo ya. Pues supongo que sí. Bueno, voy a echar los rejitos ya. Ah mira, y aquí te sueltan un piropo. No sé quién es. No sé. O no. O no. Sí, tú. Bueno, voy a echarle ya el rejo. Ajá. Muchas gracias. Te dicen un abrazo muy fuerte. Mucho ánimo. Que venga la gente. Que venga la gente. He estado hablando con el encargado de Luis Norteño, que es un proveedor de carne muy buena. Aquí de Granada. A ver si para la semana que viene pido algo de carne. A ver si hago algo de cochinillo o piernas de bordero y tal que la gente me ha pedido. Pero es que es complicado. Tendría que hacer. Quiero hacer una cocina a baja temperatura y lo tendré que tener 12 horas antes. Entonces explicaré el proceso. Pues se puede hacer por Instagram TV. Que es moja de la seda. Ah, es moja. Sí. Mi amigo moja. Guapo. Sí, te ha puesto por aquí. Qué grande cocinero y sobre todo buena persona. María pregunta si es a fuego fuerte ahora mismo. Eh, no. Es un fuego medio. Sin que pare de hervir, pero con cuidado que no se nos quede pegado. Sí, sí. Si yo te conozco. Sí, sí. Si estuvimos en la seda. Sí. Si me acuerdo perfectamente. Claro, es que así por el nombre de Instagram no sabía. Vale. Después le vamos a añadir la almejita. Y Charo dice que mañana lo hace ella. Que le ha encantado. Pues nada. Nos podéis subir fotos y etiquetar. Almejitas del tirón. Que veamos que tal ha quedado el resultado. Vale, ya están los rejos. No vamos para cocción ni nada, eh. Seguir a fuego. Pero ya no hierve. Bueno, hierve muy poquito. Porque le hemos echado el producto que está frío. Ajá. Sí, ya viene. Ya coge temperatura. Y ya solo quedaría. Ya no lo vamos a mover mucho para no destrozar el marisco. Ya lo que vamos a hacer es. Un poquito así, ¿no? A lo que hierva poquito a poco durante estos 3-4 minutos. Ajá. Y voy un poquito así. Después yo directamente con el cucharón se liberamos. Vale. Cambita. Le he echado unas 8 unidades. ¿8, 8 unidades? Sí, unas 8 unidades. Y las he partido por la mitad. Se la voy a añadir el tirón. Vale. Mejillones. Solo la carne, 200 gramos. Pero no has dicho que no le vas a mover. No, pero le he dado así un poquito, eh. Vamos a ver. No se mueve mucho, pero si lo muevo un poquito, le puedo meter un poquito a la pasta. No se mueve un poquito a la panilla así, pero sin que se te vaya destrozando el marisco. Sin fuerza, ¿no? Claro. Vamos a probar el caldito a ver cómo está el sal. Si hace falta, le añadiremos un poquito. Para que no esté tan salado, ¿no? Como el que os salió a vosotros. No, salado, tanto salado no va a estar. Pero lo mismo le diría que falta un poquito de sal. Mmm. El champurito de sal. Un poquito más, no mucho. Rubén dice, haz lo que yo te diga, pero no es lo que yo haga. Es que nos ha explicado bien. Claro. Era moverlo, pero sin fuerza, casi sin mover. Exactamente. Sin destrozar el producto. Sí, huele muy bien, la verdad. Hasta mañana, Manolo. Adiós, Manolo. Y ahora ya sí, hemos dicho, tres minutos. No, a los tres minutos ya los lleva. Ah, vale. Entonces, ¿ya ahora qué le quedaría? Lo voy a dejar un minutito más. Que le acabo de echar los mejillones que comienza a hervir. Lo voy a tapar y vamos a esperar cinco minutos. Vale. Un minutito y ya está. Y esto ya sería, pues, la finalidad. Ya lo tenemos. Vamos a bajar un poquito el fuego, que no queremos que se nos pegue. ¿A cuánto has puesto el fuego? Le voy a echar también un poquito de cúrcuma. ¿De cúrcuma? Vale, un poquito de... Un pelín de cúrcuma. Un pelín de cúrcuma le voy a echar, ¿vale? Para... Para darle un poquito de... De color. A la sensación que está un poquito blanquete. Si lo moveis, ya os digo, con cuidado. Comidas, chicos. Lo tenemos. Y así va a estar un par de minutillos, ¿no? Lo voy a tapar. Ya está hirviendo. Lo tapo. Le corto la cocción. Y lo tenemos. ¿Vale, chicos? Nuestro arroz de marisco. Mira qué pinta. Apagado. Tu madre dice que el otro día compró cúrcuma al escucharte a ti. Que le da más sabor. Cinco minutos. Dos. Y que nunca lo había comprado. Y es mejor que el colorante. El colorante no... Luego mandamos la fotita. Sí, es verdad. Que está muy bien. La cúrcuma yo lo descubrí. Lo dijo Esther. Y a partir de ese momento... Mi madre. Que ya está. Lo tenemos. Mañana... En YouTube dejamos los ingredientes en la cajita de info. Exactamente. Todos los ingredientes que hemos utilizado. Con cantidad. Para las personas que lo hemos hecho, con cantidad exacta, lo dejamos abajo del enlace. Y ya está. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Y hacemos croquetas para celíacos. Un beso muy fuerte y muchas gracias. Adiós. Adiós. Te mancuimos a mi de la chaul... Que le ponía. Te manco y también a mi de la chaul que le ponía.